Hoy, Tiranosaurus regresa al ojo público, ¿se describe nueva especie de Tiranosaurus? Y nuevo estudio trata de validar otra vez a Nanotiranus lancensis. ¿Acaso Nanotiranus volverá a ser considerado como un género válido? Bueno, quédense hasta el final para averiguarlo. Muy buenas a todos amigos, ¿cómo están? Espero que bien. Y bueno, en estos últimos meses las noticias no han parado de llegar. Nuevas descripciones, nuevos descubrimientos, e incluso nuevas reinterpretaciones de animales ya conocidos. Pero hoy, venimos a hablar sobre dos estudios bastante recientes que tienen como eje principal al dinosaurio más famoso de todos los tiempos, el Tiranosaurus. Y aunque este dinosaurio aparece hasta en los cartones de leche, pienso que no estaría de más hablar un poco por encima sobre este famoso dinosaurio. Sus primeros restos fueron descubiertos en el año 1902 por Barnum Brown y fue descrito formalmente como Tiranosaurus en 1905 por Henry Osborne. Este dinosaurio fue un terópodo carnívoro de gran tamaño, perteneciente a la familia de los tiranosaurios. Dicha familia obtiene su nombre gracias a este género. Y debido a la buena variedad de fósiles de este dinosaurio, es que se han podido generar múltiples hipótesis, teorías y estudios que tienen como punto base a este dinosaurio. Pero a pesar de todo, por mucho tiempo solamente hubo una especie de Tiranosaurus, Tiranosaurus rex, el rey de los lagartos tiranos, e hizo que muchos se preguntaran si acaso existía alguna otra especie de Tiranosaurus, lo cual no sería para nada descabellado, en especial si tomamos en cuenta que varios géneros que coexistieron con este dinosaurio poseían más de una sola especie. Y como ejemplo de esto tenemos a Tarbosaurus bataar, el cual en sus inicios se pensaba que era una subespecie de Tiranosaurus, y el caso de Terrellina y Teimperator. Y no fue hasta apenas dos meses atrás que se lanzó un estudio nuevo anunciando una posible nueva especie de Tiranosaurus, Tiranosaurus macrensis. Y al igual que como se especuló con Teimperator, Tiranosaurus macrensis sería una especie un poco más antigua que el Tiranosaurus rex, habitando al sur de la Aramidia, y extendiendo un poco más el rango temporal del Tiranosaurus. En cuanto a sus proporciones y características, se ha especulado que posiblemente haya tenido un tamaño bastante similar al de un Tiranosaurus promedio, tomando como punto de referencia al holotipo de Tiranosaurus rex. Solo que este Tiranosaurus sería un poco menos robusto que Tiranosaurus rex, y poseería un cráneo más alargado y más estrecho. Lo cual podría derivar en una fuerza de mordida inferior a la de Tiranosaurus rex. Aunque bueno, debido a la escasez de restos, a los límites del estudio, y que Tiranosaurus es una especie bastante polimorfa, este tema sigue bastante abierto a debate. Y aunque hay evidencia que puede corroborar su validez, y que la comunidad científica ha aceptado bastante bien esta propuesta, solo el tiempo nos dirá si Tiranosaurus macronsis se mantendrá como una nueva especie, o correrá el mismo destino que Tiranosaurus reyina y Tiranosaurus imperator. Y por el otro lado tenemos un nuevo artículo que trata de demostrar la validez de Nanotiranus lancensis. ¡Otra vez! Y pese a que han habido múltiples artículos que tratan de abogar por la validez de este género, la verdad es que la evidencia que poseemos actualmente, nos da a entender que los fósiles que son asociados a Nanotiranus, en realidad podrían ser Tiranosaurus juveniles. ¿Cómo podemos saber esto realmente? Pues bueno, gracias a los anillos de crecimiento en los fósiles. Ya que mientras un organismo vivo se desarrolla, sus huesos se van rompiendo y fusionando constantemente, formando los anillos de crecimiento. Y en este artículo se aboga porque, al observar los anillos de crecimiento de Nanotiranus, se puede observar que estos estaban desacelerando, por lo tanto, estos ejemplares podían estar alcanzando ya su etapa adulta. Esto último fue fuertemente criticado, ya que es bien sabido que en algunas especies de heterópodos y animales actuales, en especial en otros arcos aureos, su metabolismo de crecimiento depende bastante de su entorno y la cantidad de alimento. Ya que durante épocas de abundancia, su metabolismo se acelera para que estos puedan crecer mucho más rápido y alcanzar un tamaño similar al de un adulto. Mientras que durante épocas de sequía, su metabolismo suele ir un poco más lento para poder sobrevivir a la época de escasez. Esto sinceramente es un cuento de no acabar. Y la única forma de poner punto y final a esto es conseguir un ejemplar adulto de Nanotiranus. Pero, ¡oh sorpresa! Lo único que tenemos hasta el momento son ejemplares juveniles de Nanotiranus y ejemplares adultos de Tiranosaurus. Así que, por los momentos, si duelele a quien le duela, Nanotiranus no es válido y se mantiene como un ejemplar juvenil de Tiranosaurus. Y bueno muchachos, si les gustó el video, no olviden dejarme en la bandeja de los comentarios su opinión acerca de este tema. Sé que fue un poco cortico, pero la verdad es que tenía muchas ansias de darme opinión acerca de estas noticias. Y bueno, ya sin nada más que añadir gente, suscríbanse, denle like y comenten. Yo soy Enderman9904 y nos veremos en un próximo video. Adiós.